Buenas tardes, este es el segmento Estrellas de la Poesía y hoy queremos presentar en a nuestro querido poeta Edilberto Benavides. Buenas tardes poeta, muchas gracias por conceder nomablemente esta entrevista, es para nosotros un verdadero placer tenerla en nuestra casa poética. El placer y el gusto y el honor es mío, muchas gracias a ustedes por tenerme en cuenta para esta entrevista, la cual pues humildemente espero llenar todas las expectativas del caso, muchas gracias. Nos encantaría que los demás miembros le conozcan, así que podría platicarnos un poquito acerca de usted comenzando primero con su nombre completo y lugar de nacimiento, por favor. Bueno, mi nombre completo es Edilberto Benavides Bocanegra, soy colombiano, nacido en la zona cafetera del país, por ende soy campesino, soy campesino desplazado de los campos, por la violencia. La guerrilla nos ha desplazado de nuestras tierras, se robaron nuestras tierras, entonces perdimos todo, hace años que vivimos aquí en la ciudad. Bien, ¿cuándo comenzó usted a escribir? Poeta, en realidad yo escribo desde muy joven, desde muy niño, pero pues nunca, nunca publiqué publiqué nada, nunca tuve mayor protagonismo con mis letras, porque pues como le digo, yo en el campo no, no, no tenía muchas, muchas, muchas oportunidades. En realidad hace 10 años que conocí de Facebook, entonces al entrar a Facebook vi que había poesía y entonces volvió la inspiración y a partir de allí he publicado en varios grupos y me nació nuevamente y he aprendido, sobre todo he aprendido mucho de ustedes los poetas, porque valga la pena decirlo, señor, yo no soy una persona estudiada, no tuve, nunca fui a una escuela, nunca fui a un colegio, todo lo aprendí porque el señor fue demasiado bueno y encontré gente muy, muy buenas, muy bondadosas que me enseñaron a escribir, a leer y luego por medio de los libros superé tantas cosas y sigo superando y sigo aprendiendo. Aparte de la poesía, ¿escribe algo más? No, no, en realidad no, solo poesía, solo poesía, escribí dos cuentos y no veo que tenga mucho talento para la narrativa, pero hace mucho rato que los escribí y no sé, aparte de no tener como talento para ello, creo que también es en parte que le nace a la persona y para la narrativa, para el cuento no he tenido mucha disposición, más y para escribir, yo normalmente escribo mis poesías y me fluyen, muy fácil, me fluye todo, todo, me inspira una imagen, me inspira un problema, me inspira la situación, un estado de ánimo, no sé, todo, todo me inspira, pero no, 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 si hubiera gustado aprender a escribir narrativa, cuentos sobre todo, pero no, 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 no he tenido esa oportunidad. Aproximadamente, ¿cuántos escritos tienen su acervo? Desde hace nueve años aproximadamente, que estoy en Facebook, en mi página privada, tengo mil cuatrocientos, casi mil, casi, 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 sí, casi mil cuatrocientos, mil trescientos poemas, en ese tiempo lo que se ha escrito es, y los tengo allí en mi página privada, entonces, eso prácticamente es lo que he hecho. Lo que hice antes de conocer Facebook, pues, creo que es natural, todo eso se me perdió, porque pues, escribía, llenaba cuadernos, unos se me quedaban, otros los botaban, otros se los robaban, y así sucesivamente, de, de mi anterior, a mi vida anterior a Facebook no quedó nada, pero de, de cuando conocí Facebook para acá, ahí está todo recopilado gracias a Dios, afortunadamente, ahí tengo todos esos escritos, como le, le digo, poeta con mucho, con mucha humildad y con mucho respeto, yo no me considero poeta, me, 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 me hago, firmo mi seudónimo como poeta peregrino, pero, pues, en realidad no, yo, 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 yo imito a los poetas que, 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 con cosas muy personales, con cosas muy mías, sí, porque creo que plagio, no hay derecho a ello, entonces, esos llevo, eso tengo, mil trescientos y, mil trescientos y pico de, 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 poemas. ¿De qué otras actividades juntas, aparte de escribir? Eh, a ver, poeta, toda la vida me gustó el fútbol, me gustó el fútbol, eh, lo practiqué hasta hace, aproximadamente, unos doce años, que ya empezó mi vejez a manifestarse en forma, con achaques y dolencia y todo eso, pero toda la vida, eh, practiqué mucho el deporte y me gustó mucho la natación, me fascinaba fútbol y natación, eh, y listo. Y por otra parte, pues, trabajar toda la vida, toca trabajar, es la mejor terapia del mundo, entonces, en este momento, por, en este momento, por, cómo te digo, por causas de mi vejez y por causas de la pandemia, pues, ya quién me va a dar trabajo, entonces, trabajo de cuenta mía. Yo trabajo, eh, muy modestamente, tengo una venta de comidas rápidas y trabajo de cuenta mía, yo mismo hago todo, yo mismo lo vendo y listo, prácticamente eso va. ¿Cuál de sus obras es su favorita? Pues, a ver, ¿qué le digo, poeta? No, pues, prácticamente no, no, que yo tenga de mis poemas favoritos, no, pues, usted sabe que son hijos de uno y todos los hijos se quieren por igual, entonces, no tengo favoritos, no tengo, pero si hay unos que me, que, que, que son de un estado, eh, digámoslo, familiar, por ejemplo, los que yo le he escrito a mi padre, y son, son, son cosas que nacen del alma, del corazón, porque son muy personales, ¿sí me entiendes? Entonces, si es posible, pues, yo te los hago llegar después, no sé, y te mando cuatro o cinco de mis poemas favoritos, en realidad, pero así es, tú sabes que uno quiere todo lo que escribe, todo lo que yo escribo, lo amo, lo quiero, para mí los poemas son mis hijos, tengo una mano de hijos, pero hartas. Cuéntenos un poquito acerca de los sueños que le gustaría realizar. Me gustaría, a ver qué te digo, me gustaría conocer más mundo, me gustaría conocer México, nunca, nunca, prácticamente nunca tuve la oportunidad de salir de mi país más que a Venezuela, y de pronto aquí al Ecuador, que son, son, son vecinos, pero mucho más allá, para fronteras, eh, eh, me gustaría viajar a donde mis letras han ido, a esos lugares donde, donde, donde he soñado estar, y sé que, por ejemplo, en grupos mexicanos me leen mucho, y, y como todo, nuestras, nuestras letras, eh, no tienen fronteras, no tienen, eh, no tienen, un, 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 un límite. Sí, me gustaría conocer, conocer más mundo, conocer México, conocer, me gustaría ir a Cuba, conocer Cuba, no lo conozco, me encantaría estar allí en la perla del Caribe. Algo que le gustaría decirle a los miembros del grupo. Bueno, que me gustaría, me gustaría, primero que todo, darles un saludo muy fraternal desde mi país, desde Colombia, desde mi alma, y desde mi infinita esencia, un abrazo total para todos. Y me gustaría integrarme más al grupo, porque realmente estoy nuevo en el grupo, es muy poco lo que me conocen y lo que les conozco, pero, pero sí me encantaría. Me encantaría estar más fusionado con todos ustedes y ser digno de todos, de verdad que sí, porque es maravilloso cuando, cuando, cuando nos fusionamos con otros poetas que escriben más bonito que uno, y aprenden mucho, en realidad se aprenden mucho. Muchas gracias, poeta, por la entrevista. No se enorgullece mucho el que forme parte de esta plataforma. Felicidades por su talento y le deseamos sinceramente mucho de decir, hasta pronto. Bueno amigos, recuerden, darle un me gusta si te ha gustado el video, suscríbete y activa la campanita para que sepas sobre nuevos videos. Nos esperamos.